Río Portuguesa Quiero marcharme contigo Rupa hacia abajo donde descansan tus aguas Quien que te pueda despejar la mente un rato Y así pasar tranquilo el fin de semana Viendo chigüires montarse por el barranco Viendo manglares, camelotas en tus playas Viendo gabanes, garza de todos colores A vos que cayó donde salen las carnadas Los pescadores atraviesan el chinchorro Y a cada rato extendiendo las tarrayas Este pasaje si tiene más planto palma y sabana Lo compuso Rigoberto un sábado en la mañana Dándole la despedida a un despecho que llevaba Donde estará esa mujer que me está partiendo el alma A lo mejor disfrutando de una bonita parranda Y yo por aquí buscando remedio para olvidarla Música Si yo lograra olvidar a esa mujer Se lo aseguro que cambiaría el panorama La soledad se retiraría de mí Y el corazón buscaría el mismo la calma Pero te juro no voy a quedar solito El puesto de ella viene ocupando otra dama La mente en blanco la guardaré para ti Ya no querido para escribir otra página De versos criollos donde nombre guacharacas Garzas morenas y corocoras no salgas Esto que me pasó a mí sucede a cada semana No puede afligirse un hombre cuando una mujer lo engaña Cuando una puerta se cierra se abren doscientas ventanas Gracias a Dios y a la Virgen que ya salí de ese trauma Me van a ver nuevamente cantando y bebiendo caña Porque el guayabo murió de la raíz a la rama Música